¿Quieres tener un equipazo en Ultimate Team? Pues las mejores monedas las tienes en U7Buy Y además este año U7Buy también compra tus monedas o tus cuentas que no necesites Así que vas a tener el enlace de ambas cosas en primera línea de la descripción Y además como siempre el código ABU para un descuentazo Así que ni te lo pienses, pásate Y si quieres ganar muchísimas monedas abriendo sobres en FIFA y ASPO Te voy a dejar el enlace en primera línea de la descripción Con el código ABU tiene un 20% extra compra lo que compres Así que pásate Muy buenas a todos compañeros y bienvenidos a una de las mejores series del canal 10 jugadores meta muy baratos que tienes que comprar o utilizar en FIFA 22 Ultimate Team Como ya sabéis van saliendo jugadores nuevos y más este año que ponen muchos eventos Y entonces bueno los precios de antiguos van bajando Pero también salen gangas a mercado que dan un rendimiento muy muy top por muy poquitas monedas El rango de precios de este vídeo va a ser como mucho 250.000 monedas Hay de todos los precios y ojito porque muchos me decís Me gustaría esta serie pero con jugadores como muchos de 30.000 monedas Que este es el episodio número 14 Tiene otros 13 episodios más y sobre todo los primeros son de jugadores muy baratos Ahí nos pasábamos de las 30.000 a 40.000 monedas porque era principio de FIFA Pero ahora ya que estamos casi en marzo 250.000 monedas es un precio asequible Lógicamente no es así si llevas jugando un mes Pero si tienes poco presupuesto échale un ojo a los demás capítulos que los vas a tener en tarjeta ¿Y qué tiene que pasar? Para que haya otro episodio dentro de unos 7, 8, 10 días Cuando salgan más jugadores al mercado que merezcan la pena Que dejes un like Tenemos que llegar a 565 Que te suscribas al canal que estamos muy cerquita de los 151.000 Y me ayudas muchísimo Y que me dejes abajo en los comentarios Si te ha salido algún jugador tocho últimamente Inscríbeme ahí Pues me ha salido hace nada Mbappé También me puedes seguir en Instagram y en Twitter A Wabugamer También me ayudas muchísimo Lo tienes aquí abajo escrito y en la descripción Así que de corazón si me sigues por ahí Me ayudas mucho Empezamos con el primer jugador Y tenemos a Camaran rumbo a la fase final Una carta que es de la liga francesa Que tiene buena nacionalidad Que para jugar en un MCD va bastante bien Más en una 4-2-3-1 que en una 4-4-2 Porque bueno, le faltan algunas cositas Pero es muy barato, vale 40 y pico mil monedas Y ojito porque si sube podría ponerse todavía mejor Tenemos una carta con 82 de ritmo Con muy buen pase, buen pase corto, buen pase largo En cuanto a regate y habilidad no va muy sobrado Por eso digo que tiene algunas cosillas Que no son súper súper top Pero para el precio que tiene Su rendimiento es muy bueno Sobre todo defensivo y físicamente Donde nos encontramos por ejemplo Robos de 87, entradas de 86 Interacciones de 89 Además de una fuerza de 82 Con resistencia más que suficiente De 84 Por lo tanto, una carta bastante completa Y os recomiendo que la compréis Es muy barato 50.000 monedas Menos 46-47 Además, el Marsella ganó 3-1 en la ida Contra el Carabax Así que lo normal es que siga subiendo esta carta Seguimos con otra carta bastante interesante Si tiene Serie A Y si va limitado de presupuesto La carta de Ibáñez Future Star Está rondando las 40.000 monedas Y nos encontramos un central Que además de tener muy buenos números También es brasileño Para poder linkarnos fácilmente Con un Marquinhos Entre otras novedades Además, tenéis por ahí varios culibales Que son muy top Así que centrales de la Serie A Pues siempre se van a agradecer Buen ritmo 87 Con aceleración de 88 Muy buena defensa Y muy buen físico Estamos hablando de lo mismo que antes Incluso mejor Interacciones de 88 Robots de 87 Entrada de 87 O fuerza de 85 Además de resistencia a 86 Y bastante buen pase corto Para ser central Incluso se mueve bien Así que tenéis una muy buena opción Un central de 1.85 Con alto en defensa Y que además es barato La siguiente carta que quiero ver Es la de Dineyer Que lógicamente Puede seguir subiendo Quedó primero de grupo Creo que entra el Olympia de Lyon En octavo Si sube Va a subir de 2 en 2 Por lo menos la primera subida Así que se va a poner A 86 Se podrían en 88 de ritmo 88 de defensa 88 de físico Números muy muy top Además de tener ya una carta Bastante interesante Con medio 84 Con buen ritmo Buen pase Y defensivo y físicamente En la línea de lo que venimos viendo Así que esta otra opción Que me gusta mucho 3 de pierna mala Alto en defensa Es un buen central Además solo vale 70.000 monedas La siguiente carta Es la de Alexis Sánchez Medio 88 Es cierto que la ida Fue catastrófica para el Inter Porque perdió 0-2 Es cierto que no hay valor doble De lo cual en campo contrario Y que el Inter ganando 2-0 O 0-2 en Anfield Empata de eliminatoria Pero lo tiene muy difícil De todas formas 30.000 monedas Para esta carta Está muy bien Si tienes la serie A Es una carta muy interesante Con alto en ataque Alto en defensa Con 4 de filigrana 3 de pierna mala Y al final es una carta Que puedes usar Tanto de delantero centro Como de MCO Fijaos el pase que tiene Pase corto de 87 Pase largo de 85 Una agilidad y un equilibrio Muy muy meta Tiene fuerza Resistencia Muy buen ritmo para MCO Finalización de 86 Potencia de tiro 93 Tiro lejano de 88 Voladas de 95 En definitiva Una carta muy muy top Valiendo solamente 30.000 monedas Aunque lo más seguro Es que se quede en 88 de media Así que Por lo menos Para ir cambiando de jugadores Esta carta te va a rendir muy bien Otra que me gusta muchísimo Y que está en torno A las 200.000 monedas Sobre 190.000 Es la carta de Luis Díaz Headliner Que ya ha tenido El boss De ganar 4 partidos Si no me equivoco Y tenemos una carta Muy muy top Para la Premier Un extremo izquierdo Muy muy bueno 4 de filigrana 4 de pierna mala Ya era bastante buena Su versión IF Allá por Cuando salió el FIFA Y aquí nos encontramos Una carta Muy top Tenemos mucho ritmo Muy buen tiro Buen pase En cuanto a regate Le falta un poquito Equilibrio y fuerza Pero la verdad Es que es tan rápido Y tan ágil Que es muy difícil Quitar de la pelota Defensivamente es nulo Lógicamente Pero Luego tiene también Resistencia de 95 Tiene incluso salto Así que Es una carta Muy recomendable Es verdad que está Un poco más cara Es Premier League Acaba de subir Luis Díaz Fichaje reciente En fin Muy 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 buena carta Y si tenéis 200.000 monedas Estoy buscando en el extremo de Premier Este puede ser vuestro hombre Continuamos con la carta De Irving Lozano Que este año La Serie A Tiene muchísimas opciones Y todas muy muy buenas Esta carta Concretamente La podéis utilizar Tanto de revulsivo Como de titular No sabemos que pasará La ida fue Nápoles Bueno Barça 1 Nápoles 1 El partido está súper abierto Puede ponerse en 88 Puede quedarse en 87 Pero pasa lo mismo Con Alexis Sánchez Aunque se quede en 87 Por 35.000 monedas Una carta Con 97 de ritmo 87 tiros Con 87 de finalización Que tiene 94 de agilidad Que tiene 89 de resistencia Buen pase corto La verdad es que es una muy buena opción Ya digo Para meter en una banda derecha En una 4-4-2 O incluso para meter de revulsivo En los últimos minutos Esta carta Siempre funciona muy bien De revulsivo Es Lozano Y bueno Es que de titular También va muy bien Tiene ritmo Para jugar en banda Es ágil Tiene buen tiro Es una ganga Continuamos con la carta De Henry Camp De la Europa League También Que perdió en la ida 2-4 Con el Ranger Si no me equivoco En Alemania Y que si valiese Los goles En campo contrario doble Prácticamente sería imposible Que pasaran Pero el Borussia Dortmund Le puede meter un 2-0 En el campo de Ranger a Ranger Y empatar la eliminatoria Tranquilísimamente Si eso ocurre Esta carta subirá Tanto de media Como de precio Por lo tanto Ahora mismo la tenemos A 70.000 monedas Si estás buscando un MC completo De la Bundesliga Cómprala Que a las muy malas Le vas a perder poquitas Pero si no Te vas a ahorrar bastantes monedas Tenemos 4 de pierna mala 3 de skill Tenemos alto en defensa 1,86m Jugador que abarca muchísimo campo Con muy buen ritmo Sobre todo mucha velocidad Poquita aceleración Pero bueno No se compensa del todo mal Luego tiene incluso Buena potencia de tiro Un medio centro bastante completo Como digo Con mucha llegada Muy buen pase corto Muy buen pase largo Ambos de 88 Y muy buena defensa La entrada Las intersecciones Los robos Muy alto Todo por encima de 87 Con resistencia 91 Y fuerza de 89 El típico MC Para la 4-4-2 Que tenga al lado a uno Pues yo que sé Rollo en Kunku Que se mueve un poquito mejor Y este sea más defensivo Pues sin ningún tipo de problema Y además No me parece caro Para el rendimiento que da Turno ahora Para Leo Messi Que tiene la carta En un precio En torno a las 220.000 monedas ¿Vale? Es posiblemente El Messi más meta de oro Que yo recuerdo En los últimos 4 o 5 FIFA Por lo tanto Es muy buena opción Le puede faltar ritmo a priori Pero luego en banda Es bastante rápido Sobre todo porque tiene Muy buena aceleración de 91 Y es muy difícil de coger En los espacios cortos Si combina bien esa aceleración de 91 Con la agilidad Y el equilibrio que tiene Es prácticamente imposible Quitarle la pelota De los típicos jugadores Que aunque la conexión vaya mal Se sigue moviendo Decentemente bien Y además tiene Un muy buen pase Tanto corto como en largo Y un tiro de calidad Increíble Y yo diría que prácticamente Imparable 4 de filigrana 4 de pierna mala Así que Oye Ya lo tienes Muy baratito Si llegaría a probar a Messi Es la oportunidad ideal Otro que está ya muy cerquita De las 200.000 monedas Es Rodrigo Coes Rumbo a la eliminatoria Que se quedó en 87 de media Que yo pensaba Que iba a bajar más de precio Y no la he hecho Porque la verdad es que Una carta muy muy meta Estaba en 300 y pico mil Cuando yo lo estuve probando En mi equipo Y ahora está cerquita De las 200 En breve caerá A las 200.000 monedas Incluso un poquito menos Pero tenemos una carta Muy muy top Una carta que funciona Muy muy bien Muy rápida Con buen tiro Buena agilidad 4 y 4 Y ya estáis viendo Es que tiene finalización de 81 Entre otras cosas Tiene un ritmo de 95 Muy equilibrado Además Buen pase corto Un regate increíble Lo mismo que Messi y tal Que se mueve tan tan bien Que aunque la conexión vaya mal Casi ni se nota Resistencia para jugar Todo el partido Y además Es un jugador Que en banda Pero no a 4-4-2 O incluso En banda Pero no a 4-3-3 Te va a rendir Muy muy bien De ahí su precio De ahí que sea caro Aunque tenemos otras opciones Como por ejemplo Dembélé romper reglas Con 5 y 5 En la Liga Santander Y bueno pues Como digo Si tienes 200.000 Y buscas un extremo derecho De la Liga Santander Tienes aquí A tu hombre Lo tienes aquí Míralo Aquí está Rodrigo Y terminamos el vídeo de hoy Con la carta del Papu Gómez Vale La carta de Road to the Finals Del Papu Gómez Que ya subió de media Porque ganaron en el primer partido Además si no me equivoco Fue 3-1 Y la verdad es que Estuvo bastante bien el Sevilla Por lo tanto Lo más normal Es que pase de ronda Y se ponga a 88 Ya la carta de por sí Es súper interesante Por el precio que tiene Que son unas 45.000 monedas Pero es que si miramos los números Todavía es más Es un MCO Muy muy top Para la Liga Santander De lo más top Que puede encontrar 4 de filigrana 4 de pierna mala 96 de agilidad 96 de equilibrio Ya os digo Estos son los típicos jugadores Que si no le dais el botón de correr Es muy difícil quitarle la pelota En velocidad al espacio Con 48 de fuerza Si que se la pueden quitar Pero sin pulsar el botón de correr Que es donde actúa el equilibrio Muy complicado quitarle la pelota Además tiene buen pase corto Buen pase largo Le falta un poquito de finalización Pero con el estilo de química adecuado Eso se arregla rapidísimamente Y como digo es bastante rápido Sobre todo por aceleración Muy parecido a Messi En la arrancada Por lo tanto Si queréis meterlo de delantero De MCO Incluso de banda En una 4-4-2 Partiendo de un 4-3-3 Por química Pues yo que sé Por ejemplo Porque queréis conocer a Messi De extremo derecho Lo ponéis de MCO Y luego lo tiráis una banda En fin Hay un montón de oportunidades Un montón de opciones Y la verdad es que esta carta Por el precio que tiene También merece la pena probarla Y si necesitáis un MCO Delantero de la Liga Santander Es muy buena opción En fin amigos Esto ha sido todo por el vídeo de hoy Espero que os haya ayudado Que hayáis apoyado el canal Con un like Una suscripción Un comentario Que me hayáis seguido Por las redes sociales Mañana nos vemos Con más FIFA 22 Ultimate Team Un saludito Y hasta entonces Adiós Un saludo